La primera reacción de despiñezcarme, estaré muerto, me iré a morir, porque no es normal. Esta directiva del club ha tomado el tema patrimonial e histórico como un eje fundamental de su gestión y creemos que era una deuda pendiente que teníamos como club, a hacerle un homenaje de envergadura a un ídolo de la talla de Carlos Caceli. Y es impresionante, de verdad, porque son muy pocas las veces que uno puede decir la gente se está preocupando, sobre todo en Colo-Colo, el club social, de poder hacer algo por lo que alguna entrega hicimos en el cuadro popular. Existen los héroes civiles, están los científicos, los héroes deportivos y los líderes sociales también. Y por eso la importancia de que Carlos Caceli tenga su monumento, como también lo deberán de tener otros deportistas. Nadie puede dudar que Carlos Caceli es ídolo de Colo-Colo y una de sus principales figuras en la historia. Pero es una figura que excede también Colo-Colo y excede incluso el fútbol. Es una persona que tiene una importancia y que tuvo un impacto cultural en el país que sigue hasta el día de hoy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es impresionante el cariño y el respeto, te diría yo, de toda la familia Colo-Colina que estuvo y de otros equipos que también vinieron, el respeto que ellos tienen hacia uno, de verdad que no deja de sorprender, pero realmente maravilloso. Y que hoy día se haga realidad es un orgullo enorme que voy a haber guardado en mi corazón por siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!